Saludos, saludos nuevamente, ya estamos de regreso aquí en esta transmisión del desfile en Tepetitla de Larrizabal, 2024, la calle principal de la avenida Revolución, ya vienen, ya vienen ahí, el escorreo, chequen, así lucen hoy las calles de Tepetitla. Saludos, saludos, saludos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos días. 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 Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Los chiquitines Están los chiquitines desfilando aquí De la escuela primaria Habrán castellanos Y ahí viene la escuela primaria federal Chiconteca Porque todo México Está de fiesta señores Un año más de independencia La escuela primaria Chiconteca Escuela Crisanto Cuellar a barba La secundaria Crisanto Cuellar a barba La secundaria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.